Oye, ¿cómo viene? Pues nada, ya estoy en camino otra vez. Voy tirando ahí hasta el final de la ciudad, que es donde empieza la carretera. Y me quedan como 400 kilómetros hasta Irán, más o menos. Pues casi una hora. Llevo ya de camino para salir de la ciudad, pero bueno, ya estoy empezando a salir. Yo creo que en un partidito de horas estoy ya en el sitio bueno para hacer autostop. Y nada, el día está bueno porque hay nubes, así que no me dará mucho el sol en la cabeza. Tía, que no me pongo gorro, que si me ven con el gorro no me paran. Así que sin gorro y sin gafas. Bueno, pues ya he encontrado un sitio. Aquí a la sombra veis que si doy un paso para atrás, al sol. Un paso para adelante, sombra. Es que me paran los dolmus, que son como autobuses pequeños, pero hay que pagar. Yo no pago. Pues después de tres horas ahí esperando, he decidido tirar como, yo que sé, un kilómetro, un par de kilómetros más caminando. Pues ahora espero estar en el sitio bueno. Estoy en la salida del pueblo, el Shichan. La carretera esta va directamente a el Surrum, que es a donde voy yo, o más para allá, yo que sé. Y todos los coches que pasan por aquí van en esa dirección. O sea, aquí ya no hay duda. Como en el otro sitio que era la cincurbanación o algo así. He encontrado una buena sombra aquí debajo de un árbol. Podréis ver, aquí tenemos el árbol que me va a dar la sombra. Bueno, pues al final he tenido medio suerte. Me ha cogido un autobús, le he dicho que yo me muevo en autostop, que para, pero que yo no puedo pagar, que yo en autostop. Y me ha dicho que vale muy bien y que tire y que me monte en el autobús y que no me cobra y que vamos hasta el surrum. Pues mirad, este es el personaje que me ha dejado subir al autobús. Sí, no tiene idea, no sé. Y posiblemente me quede a dormir aquí en el autobús esta noche. No lo sé todavía, porque no lo entiendo muy bien. Me está hablando el idioma este de aquí y no lo entiendo muy bien. Y aquí... Al final duermo aquí en el autobús. O sea, me han traído hasta aquí, ahora me dejan dormir aquí porque dicen que aquí hay terroristas y que yo no puedo dormir en la calle. Así que aquí dormir esta noche, aquí en esta alfombra roja. Así que vamos a cenar un poco. El chai, oh, la hora del chai. ¿Dónde voy? Bueno, pues ya he dejado ahí a los chicos del autobús, super majos, los dos, que me han dado de comer, de cenar, me han dejado de dormir en el autobús, he viajado en el autobús gratis, bueno, acojonante. Bueno, pues no me ha dado tiempo ni a llegar a la sombra. Me he puesto a hacer autostop mientras caminaba y estos chicos me han parado y me van a llevar hasta Acre. Mi nombre es Hület. Mi nombre es Hület. Mi nombre es Hület. Mi nombre es Hület. Pues ellos son instaladores de aire acondicionado y hemos venido a la una de las instalaciones a un hospital aquí. Y nada de visita por las instalaciones, ya que sí, bien. Otra nueva, otra visita nueva. See you. Bye. Thank you. Bye.